Hola, os voy a hablar del pito pastoril gallego, que es un instrumento un poquito perdido, olvidado, en algunas ocasiones denostado, y bueno, me parece que es un instrumento que tenemos aquí en Galicia que se ha ido olvidando de su uso, y yo estoy trabajando un poquito en él, no deja de ser una flauta modificada a la afinación de la gaita gallega, pero bueno, esa simpleza no tiene por qué desestimarlo como instrumento tradicional. El pito pastoril gallego es un instrumento que tiene una tradición de construcción, incluso, bueno, ya empieza a tener una tradición de grabación, en las grabaciones que se hicieron en el obradoiro de la Universidad Popular de Vigo, pues ya se presentaba como un instrumento totalmente gallego y digno. Decir que la palabra pito, pues es equivalente a whistle, y podemos hacer una comparación de la importancia que tiene el whistle en Irlanda y la importancia que tiene el pito en Galicia, que es infinitamente menor. No por lo cual tiene menos posibilidades ni menos atractivo a la hora de cogerlo como instrumentista. Yo últimamente me he acercado un poco a este instrumento, llevo unos años, gracias a Miguel Mosquera, que es un artesano que está afincado aquí en Lugo, y he ido descubriendo sus particularidades. Bueno, por lo mejor la más importante es que tiene la digitación de la gaita gallega, con alguna pequeña variación, tiene la afinación característica también de la gaita gallega, con lo cual es un instrumento óptimo para tocar con la zanfona que actualmente se está construyendo aquí en Galicia. Y tiene el atractivo, pues, de que tiene además del registro de la gaita, pues tiene más registro, tiene un registro añadido, tiene dos octavas completas y un poco más. Pero bueno, como diría aquel expresidente, estamos trabajando en ello. ¿Qué os iba a decir? La idea de grabar este vídeo ha sido un poquito, pues, así a bote pronto, creo que ya se nota en la narración. Yo no soy ni periodista, ni divulgador, ni científico, ni nada por el estilo. Soy músico y como mejor me expreso es tocando. Espero que mis palabras no os cansen ni os aburran. No voy a ser muy extenso. Tampoco dispongo de mucha, mucha, mucha información sobre este instrumento. La información de la que dispongo, sobre todo, viene del libreto que había publicado la Universidad Popular de Vigo en los años 90, si no recuerdo mal, en un LP que trae un libro. Se puede buscar por ahí, por internet, en PDF. Y después también hay otra referencia muy importante que a mí me ha ayudado mucho y un amigo de profesión como es Moisés Quintas, que en su guía didáctica de instrumentos galegos que tengo aquí, que tiene también un CD, pues tiene un apartado dedicado al pito pastoril. Hablaba de que la característica más importante del pito pastoril es que tiene la digitación de la gaita gallega y la afinación. Y esto está mezclado con toda la técnica de gaita que se puede hacer de picados con dedos y además toda la técnica de la flauta barroca, la flauta de pico. Se dice que de primeras el pito pastoril era un instrumento de entretenimiento, de estudio y que se construía con materiales baratos como podía ser la caña. De ahí su nombre, pues, pastoril, de los pastores que subían al monte y con las cañas, con una caña de lo que ellos encontraron en realidad, a veces sería de unos materiales, otros de otras, pues confeccionaban un instrumento para pasar el tiempo y para practicar y ahorrar dinero para no comprar mientras no podían o para no comprar una gaita. No ha pasado a la historia grandes intérpretes de pito pastoril. Hay intérpretes que lo usan, pero bueno, no ha pasado a la historia ningún nombre. ¿Vale? Los primeros no tenían tantos agujeros como los actuales. Y hay una referencia a un pito en el cancionero de Castro San Pedro, que es una referencia que cojo literalmente del libro de Moisés Quintas, que dice tal cual os voy a leer. Y que la flauta travesera, o de forma alemana, en sus distintos tamaños, de ordinaria, tercerola y flautín, vino a sustituir al pito de boquilla biselada y de cuatro agujeros, que quintando daba más de una octava. O sea, algo así como que, si no entiendo mal el texto, que la requinta, la flauta travesera, modificada, pues vino a sustituir al pito de boquilla biselada y de cuatro agujeros. Habla de cuatro agujeros, no de tantos agujeros como que tiene este instrumento que tengo aquí. Tal como conocemos hoy el pito pastoril, estuvo a punto de desaparecer. O sea, el instrumento que ha estado al borde de ese precipicio del olvido. Basilio Carril, un artesano de Santiago, y Paulino Pérez, de aquí, de Lugo, fueron los últimos constructores conocidos que fabricaban el pito pastoril, y tradicionalmente lo hacían en mi bemol. Bueno, si no recuerdo mal, hay un modelo, hay un par de modelos de pito pastoril, aquí en Lugo, en el Museo de Obradoiro de Instrumentos Tradicionales, del Centro de Artesanía y Diseño de Galicia, que está en la calle Chantada. Pues ahí hay una exposición, y si no recuerdo mal, creo que hay dos ejemplares de pito pastoril. No sé si es uno o dos, creo que son dos. Uno, obviamente, es de Paulino Pérez, que era abuelo de Luciano Pérez, y el otro creo que es de Basilio Carril. Siguiendo este modelo de Basilio Carril, pues, Anton Corral retomó la construcción, solo que innovó en la tonalidad. En vez de construirlo en mi bemol, lo construyó en la tonalidad de re, una tonalidad considerada ideal para trabajar con grupos folk, grupos tradicionales, y para tocar con instrumentos como requinta, gaitas en esas tonalidades de re, de la y la zanfona, obviamente. Posteriormente, pues, hombre, los discípulos de Anton Corral, digo discípulos, los, sí, aprendices de Anton Corral, que aprendieron en la Universidad Popular de Vigo, pues, construyeron, siguen construyendo pitos pastoriles. Uno de ellos es Miguel Mosquera, que luego, después de investigar, pues, se hizo el pitopastoril de re, que ya se construyó en Anton Corral, haciéndole modificaciones, el pitopastoril de Edo, ¿vale?, y el pitopastoril de Sol. Fue una innovación, una ampliación, basándose, pues, en la familia de las flautas barrocas. Cuando hablamos de pitopastoril en re, hablamos que la nota, la tónica del pito, es esta, en el pito de re, y es re, posición de re. Con su tonalidad más cómoda es el re mayor, donde la subtónica es el do sostenido. En el pito de do, pues, simplemente, pues, se transporta todo un tono hacia abajo. La posición que en el pito de re suena re, pues, en el pito de do, como en las gaitas, suena do. ¿Vale? Y luego tenemos el pito de sol, en el cual, que ya es grande, no me coge ni en cámara, en cual la posición del pito de re, pues, en el pito de sol, pues, no es re, es sol. ¿Vale? Bien. Bien, las características principales constructivas, yo no estoy la persona, a lo mejor, más adecuada para hablar de ella, pero, bueno, las que detalla Moisés Quintas en su libro son que el pitopastoril está construido de dos piezas. De dos piezas. El pitopastoril de re, hablamos de re y de dos, están construidos en dos piezas. El pitopastoril de sol está construido una, dos y tres piezas. ¿Sí? ¿Se ve? Tres piezas. ¿Vale? Bien. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho agujeros. De esos ocho agujeros, dos de ellos son agujeros dobles. No son, no es, vaya, los agujeros dobles no es el más bajo y el segundo, no, como en las flautas las rocas. Ojo, no, porque recordemos que en el pitopastoril de re, esto es do sostenido, no es do natural. Entonces, no hay aquí un doble agujero. ¿Vale? El doble agujero está aquí, en el re, para hacer re natural y re sostenido. ¿Vale? Y luego en el mi, va a hacer mi natural y el fa natural. Normalmente, pues, creo que tiene una longitud de, pues, 30, 32 centímetros. Si no me equivoco, la pieza baja debe tener unos 20 y la de arriba menos de 10, sí, 30, 32 centímetros. Simplemente no voy a añadir mucho más. Iré colgando dentro de un tiempo, pues, más vídeos tocando cada uno de los pitopastoriles y con piezas de diferentes dificultades. Por si alguno de vosotros os queréis, pues, sumar a la práctica de este instrumento tan bonito. Os voy a tocar una piecita y antes de tocarla, os voy a tocar, pues, un poco todo el registro que tiene el pitopastoril de sol, para que lo conozcáis un poquito más. Esta sería la nota más grave. Y esas son las dos más agudas. ¿Vale? Entonces, bueno, no voy a añadir nada más por hoy. Tampoco me están ya llamando para entrar a clase, que tengo a dos alumnos esperando. Y, nada, simplemente os voy a tocar un... No, también menos un año hay también. ¡Gracias!